Esto es lo que yo llamo el vlog forzado y si no me creéis bueno os voy a enseñar No sé hablar Toma 729 Esto es lo que yo llamo el vlog forzado y diréis por qué Madre mía te lo voy a explicar ahora Primero os quería enseñar la zona que no habéis visto en el setup Ya os hemos visto enseñar esta zona Y como veis han añadido aquí una cosa que bueno no os lo puedo explicar Si veis que tengo una voz un poco distinta es que acabo de llegar a un viaje El micro es otro y entonces pues seguramente me cambio un poco la voz Como pasa cada vez que cambio de micro que se mueve de una manera distinta Y no os me voy a enrollar básicamente que va a estar aquí el monitor Vais a ver otro ángulo obviamente pero sabrán seguir viendo los postres Me gusta ese ángulo dejaré poner los triton Esto tengo que moverlo Todo esto está apachurrado aquí pero es porque al poner esto pues me ha movido todo así Y entonces pues ha quedado ahí la silla va a ser la misma Solo que vais a tener este ángulo Y básicamente deciros que Dos cositas importantes Primero habréis visto un corte extraño pero Primero Ya tengo buen pin así que ya voy en todos los sitios bien Fijaos Madre mía Me sacó el pin ahí Ahí está perfecto La conexión no es la ultra velocidad pero está mi móvil actualizando yo que sé qué Y no lo coge toda Lo tengo que ver Segundo El vídeo de Naruto Ese de la demo del Strong 4 Ese que habéis estado viendo y os ha gustado porque os ha gustado la mayoría Todo hay que decirlo Pues Lo tengo que borrar Porque resulta que una parte del vídeo dicen que No es mía La demo no O sea Obviamente la demo no es mía Es de todo el mundo Pero Dicen que Todo lo que gane con ese vídeo Tiene que ir para otra persona Y yo ¿Qué me estás diciendo? Y lo voy a borrar O sea cuando esté subido este vídeo El vídeo de Naruto ya no existirá Igual lo subo en un futiro Futiro En un futuro Y sin nada O sea sin nada O sea sin nada de audio Solo con mi voz Pero lo dudo mucho Así que simplemente será uno de esos vídeos que borras de Youtube Y ya está Que lo haya visto bien Y quien no Pues nada Así que Esto es un vlog un poco informativo Ya sé que no es la hiper leche Pero bueno Es para informaros un poquito de lo que va a pasar Mañana en cuanto me levante va a estar todo listo Son las 3 de la mañana Estoy agotado Se me va a dormir el brazo Pero tranquilos Porque voy a ir a este vídeo Lo voy a dejar subiendo Y me voy a dormir Así que Hasta mañana Que ya tendré dos vídeos Preparados Y chao Chao